Hola amigos, por fin ya traemos la demo del Resident Evil 2 Remake, titulada One-Shot. Voy a checar lo que son las configuraciones aquí, a ver qué show. Los gráficos están bien. Tenemos lo que es el idioma en voces en inglés. A ver, aquí la cámara, todo bien. También, estoy buscando lo que es la mira láser para la pistola. No sé si desde aquí la puedo no habilitar. Creo que no está. A ver aquí. No, aquí no hay nada. Voy a deshabilitar lo que es la vibración del mando. A mí no me gusta jugar con el teclado y el ratón a los juegos de Resident Evil. Siempre me gustó jugarlo con el mando, que en esta ocasión es el de Xbox 360. Pero obviamente lo estoy jugando en la PC, en la plataforma de Steam. Creo que todo está bien. Vamos a iniciar de una vez. Esta versión solamente cuenta con un límite de tiempo de 30 minutos, así que habrá que apurarnos. Aquí hay una leyenda que dice que en Lyon por fin va a adentrarse a lo que es la pesadilla de la RPD. Hay que tener mucho cuidado. El texto está un poquito largo. Está cargando ahorita. Ya vamos a iniciar. Empezamos aquí en el vestíbulo de la RPD. A ver, ¿qué es esto? Es munición para pistola. Este es el baúl para guardar las cosas. Vamos a activar lo que es esta computadora portátil. Una computadora noventera. Uy, ahí tenemos a los pocos agentes sobrevivientes que quedan. No es bueno. Tenemos que ir hacia ese rumbo. Bueno, pues entonces, manos a la obra. Tenemos que irnos hacia acá. Hay que activar esta puerta. Es como una valla metálica. Se activa electrónicamente. Ya todos estos lugares, pues ya lo vimos en videos pasados. De hecho, hablé mucho de esta zona allá. El uso de la linterna, pues es algo nuevo. Se iba a implementar en el Resident Evil 3.5, pero pues nunca se dio. Está todo oscuro. Está todo oscuro. Está muy húmedo. Esta parte, pues obviamente la conocemos a la perfección. Los que jugamos al Resident Evil 2. Aquí esta es la zona donde se encuentra... Era como la sala de grabaciones, sí. Este tiene munición. En el Resident Evil 2 clásico, aquí había un sprite. Y de momento, pues no hay nada. Vámonos. Este título me lo voy a pasar rápido ahorita. Porque pues no tiene caso dar la vuelta neurona. Porque tenemos un tiempo límite. Así que pues solamente me voy a dedicar a decir lo que me parece acerca de la jugabilidad. Y hasta ahorita pienso yo que es una combinación entre los videojuegos de Resident Evil 4 y el Resident Evil 7. Eso es lo único que puedo decir en torno a la jugabilidad. Este es el baño. No hay nadie. Bueno, vámonos. Aquí esta zona está bloqueada. Uy, hay alguien que nos llama. Hay que rescatarlo. Vamos, Leon. Tú puedes. ¿Qué llevan la mano? Es una carta para su crush. ¡Qué horrible! Se lo están comiendo los zombies. Vamos, Leon. Sálvalo. Salva lo que queda de él. Uy, qué feo y grotesco. Adiós monetización en YouTube. Estos zombies quieren entrar. Hay que apurarse. Esto es como un cuadernillo. Pues esto lo vamos a usar ya cuando salga el título. Uy, quieren entrar. Pues dejaremos que entre. Vamos. Derribalo. Oye, se mueve mucho la cabeza. Vámonos. Es que es algo complicado asestarle los disparos ahí en la cabeza. Es igualito a Resident Evil 7 cuando te enfrentabas contra los holomorfos. Uy, están... Uy, entraron aquí. Vamos, Leon. Mátalos. Tú también. Cae, cae. Perfecto. Oye, aquí se levantó uno. ¡Ah, no! ¡No me agarró! ¡Áltame allá! ¡Oh! Te vuelve muy feo la boca. A ver, en este cuarto no hay nada. Hay cosillas, pero pues no tiene caso agarrarlas. Vamos, levántate. ¡Vámonos! Con tu dosis de disparos. ¡Muere! A ver. No hay nada por aquí. Ni nada por allá. A ver si me dejé algo por acá. A este zombie aquí. ¡Vamos! ¡Muere! ¡Ay! No caen. Son muy resistentes. A ver, por aquí ya vine. Entonces me tengo que devolver por acá. Como está muy oscuro, casi no se ve muy bien. Esta puerta está bloqueada. ¡Vámonos! ¡Escapémonos de aquí! ¡Qué tensión! ¿Quién sabe lo que empezó esto? No hay una idea. Pero, sinceramente, todo lo que necesitas saber es que este lugar va a comer a ti, si no te preocupes. Sí, bueno, lo que empezó a empezar la semana, y tengo que llamar a salir de aquí. No, 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 yo no soy el prioridad de aquí. No, 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 no. No, 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 no. A ver, así podremos atacar a los zombies que estén caídos. También podremos utilizarlo para abrir estas cosas. A ver, esta sala la conozco perfectamente. Está todo muy bien diseñado. Me gustan mucho los interiores. Todos oscuros. Todo hecho un caos. Ah, miren, ¿qué es esto? Cuando tu novia la aturra, te da un beso de lengua, pero te muerde todo. Oh, ¿qué fue eso? Oh, mira, qué mal rollo da todo esto. Hay que tener cuidado, Leon. Hay que tener cuidado. Está lloviendo por fuera. Está todo mojado. ¡Ah! Me asustó. Me asustó este zombie. Oh, ya entró. A ver, nos metemos por esta puerta. Aquí hay como notas. No las voy a leer porque, pues, no tenemos tiempo para eso. Este es el mapa. Muy bien. A ver, nos subimos por aquí. A ver, aquí tenemos un zombie. Acá hay uno muerto. Aquí hay munición. Perfecto. Este es el zombie que se le atoró al gancito. ¡Muere! Ya cayó. A ver esta sala. ¿Qué hay aquí? A ver, ¿está bloqueada o no? Esto es pólvora para combinarlas con las otras. Al más estilo Roessia en Evil 3 Nemesis. A ver. Esta puerta está bloqueada. Ah, miren. Mi bienvenida. Qué triste. ¡Ay, no! Se están dejando venir los zombies. ¡Escapa, Leon! ¡Ay! Me tienen acorralado. ¡Corre, corre! ¡Uf! Por poquito me agarran. Está todo muy ensangrentado. Está queriendo entrar por la ventana donde aparecía el Nemesis. Esto sirve para colocar así como una especie de barricada. Para que no se metan los zombies por las ventanas. Muy bien. Ahí quédate. A ver. ¿Qué tenemos en el segundo piso? Aquí hay más munición. Perfecto. ¿Qué tenemos por acá? Ah, miren. Aquí hay una plantita roja. A ver, ¿qué hay aquí? Aquí no hay nada. ¡Ah! Me asustó este también. Hágase para allá. Aquí hay como una especie de candado que te pide una combinación. Mira, cartuchos de escopeta muy bien. Vamos a agarrarlas. Nos vendrán de perlas. Aquí viene un zombie bajando. Me dejé algo por acá. No. Vámonos. Hay que tener cuidado con este amigo. Se mueve mucho. Casi no le doy. A ver, aquí. Vámonos. Ahora sí murió por la patria. Ahora subiremos al tercer piso. ¡Uf! Ahora está muy alta la RPD. Bueno, de hecho, siempre tuvo tres pisos. Pero no podíamos acceder de esta forma en el título clásico. Accedíamos, pero por otros caminos. Aquí agarramos lo que es la primera llavecilla. La llave azul. A ver qué tenemos por acá. No hay nada. ¡Ah! Un leaker. No me acordaba que aparecía por aquí. A ver, vámonos a meternos por aquí. Aquí hay más pólvora. No la ocupamos. Todo este lugar da mucho miedo y escalofríos. Ah, mira. Aquí esta es como una especie de mini mochila. No sé. Es para hacer más grande el inventario. Ahí nos dieron dos casillas más. Eso me gusta. Está muy bien. Aquí ya no hay nada más. Así que nos vendremos por acá. Vamos a enfrentarnos un poco a los zombies. A ver qué show. Juraría que por este camino nos caíamos. Nos caímos por aquí. Oh, oh. Muere, muere. A ver, cuchillazo. Ah, me agarró. Toma. Oh, ya gasté el cuchillo. Ni modo. Vamos a rafaguearlos aquí. Tomen. Toma tú. Eh, no cae. Ah, no. No le di ni una ahí cerca. Chale. Oh, me agarraron los dos aquí. Ah, no. Sáquense para allá. Malditos arrimados. Háskese. Ah, me dejaron bien herido. Vamos a usar lo que es la plantita combinada. Muy bien. Vamos. Muere. Ya cayó uno. El que sigue. Está un poquito tosco aquí el apuntar a los enemigos. No es como las entregas de Rwesia en Evil 4 y 5. Pero bueno. Eh, no quieren morir. Ah, cae. Uf. A ver este amigo aquí. Ah, no. Se me abalanzó. Háse para allá. Ya nos queda poca munición. No, tendré que irme. Aquí está el otro mapa de la RPD. Esta puerta está bloqueada. Aquí hay más polvorilla. Y este es otro acertijo. Uy, uy, uy. Venía con todo este compa. Vamos a usar aquí la llavecilla de una vez. Se levantan. No se dan por vencidos. Está todo en ruinas. Aquí tenemos otro acertijo. Como que hicieron muchas barricadas. Pero pues fue inútil. Aquí tenemos otro acertijo. Es igual que los que están abajo y a un lado de aquí. Esta zona está bloqueada. Sí. Ahí abajo está nuestro amigo Marvin Brannack. Creo que vamos a ir con él de una vez ya. Esta travesía es un poquito corta, ¿no? Así que pues solamente era para echar la botanía. Ahí hay nuestra bella amiga Claire. Esto de una belleza. Pásame su Instagram. Bueno, pues así concluimos esta pequeña demo de Resident Evil 2 Remake. Era muy corta. Esto pues era para dejarte en suspenso y querer más y más. Aquí tenemos lo que es un pequeño trailer. ¡El cocodrilón! Ya no puedo esperar más. ¡Nuestro amigo Hunk! Ya ven, les dije que volvería. Y también Tofu. Solamente estos faltaban ya por aparecer. Muy bien. Me gustó mucho. Y bueno amigos, pues esto ha sido todo. Un poquito corto el gameplay. Pero pues es una demo. No se lo puede pedir más. Aparte pues teníamos un contador. Y pues no me gusta cuando está así. Porque pues no puedes explorar muy bien. Como quien dice, muy detenidamente todo. Pero ya en cuanto salga el juego. Pues ya ahora sí vamos a explorar todo. Vamos a hablar de inicio a fin. Todo, todos los detalles. Vamos a hablar de las notas, de los enemigos, de las armas, de los personajes, de los sitios, los lugares. Al 100 vamos a andar gente. Ustedes no se preocupen. Y también obviamente pues vamos a hacer los gameplays. De inicio a fin también. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente video. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!